Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Continuamos, señoras y señores. Soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica. Bendigo el bien. Mi número de teléfono es 1-786-961-5286 para las consultas, las asesorías, cursos de tarot, numerología, análisis morfosicológico, quiromancia, la información que tú necesitas. Tengo para ti mi canal de YouTube, mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. Tengo Instagram, mi Instagram, arroba Hermes Ramírez H. Mi Twitter, arroba Hermes Ramírez H. Tengo Facebook, facebook.com slash Hermes Ramírez H. Y por supuesto, mi página web, Hermes Ramírez.com. Hermes Ramírez.com. Por favor, aquellas personas que están suscritas a mi canal de YouTube, Hermes Ramírez H. Las quiero invitar para que vayan a este link que está en azul. Tóquenlo, por favor, suscríbanse a mi canal alterno, Hermes Ramírez. En ese canal alterno va a ser un canal totalmente sin parafernalia tecnológica, sin mucho brillo, sin mucho lujo, sin mucho lujo, sin mucho lujo, sin mucho lujo, al natural. Al natural donde hablaré con ustedes, tendré contacto con ustedes, muchas referencias con ustedes. Si yo busqué este otro canal, yo sé por qué lo hice. Espero que ustedes me comprendan. Yo soy un hombre visionario, un hombre totalmente visionario. Y necesito que con este canal alterno, ustedes, los que están agregados aquí, vayan y se agreguen a este otro canal. Háganlo, por favor. Bueno, por favor, no. El que lo quiera hacer, que lo haga. Yo sé que cuando empiecen a ver todo lo que estoy haciendo en ese canal, todo el mundo se va a ir hacia allá también. O sea, aquí van a disfrutar del horóscopo, temas inéditos, pero allá en mi otro canal, Hermes Ramírez, que aquí está el link, aquí está el link, es más, lo voy a subir en mis redes sociales. Ahí van a disfrutar mucho también. Señoras y señores, sin más preámbulos, vamos ahora con los signos correspondientes al elemento agua. Tenemos a Cáncer, tenemos a Escorpio y, por supuesto, al signo de Pisces. Vamos contigo, Cáncer. Para ti, Cáncer, 49 el color blanco, 49 el color blanco. Vemos el Rey de Bastos, la Reina de Copas, el Colgado, el Loco. Rey de Bastos, Reina de Copas. Un hombre que tiene una relación aquí con su mujer, donde hay una contraparte que no permite que la relación esté sólida. ¿Por qué? Quizás porque usted abandonó a esa persona que le amaba con el alma, que le amaba con el corazón. El Rey de Bastos. El Rey de Bastos y la Reina de Copas. Tú pensabas o tú pensabas que la relación iba a ser sólida. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay algo. Hay una mentira. Aquí hay una mentira que tú le ocultaste a tu pareja o que tú le ocultaste a esa persona que amas. ¿Qué quieres? Vemos aquí el Colgado y el Arcano del Loco. Te vas a aliar, te vas a alinear con un grupo de personas, vas a hacer una negociación. Te veo un proyecto, te veo un viaje, te veo un reconocimiento, te veo un premio, te veo un regalo. Te veo que vas a recibir visitas en la puerta de tu casa. La carta del Colgado significa una persona que tiene un punto de vista diferente a la otra persona. No voy a dar clases aquí de tarot, sin embargo, voy a hablar algo más o menos por encima. La carta del Loco. La carta del Loco significa aquella persona que va a hacer un viaje, que va a hacer un reconocimiento. El Loco es una carta que habla de un hombre, por supuesto, con su fiel amigo, con un bastón y un bolso. Entonces, hay algunos secretos que una cosa uno puede revelar. ¿Qué significa esto? Que tú te sientes solo o te sientes sola en este momento, abandonado o abandonada por algo que tiene que ver con el amor. Vemos aquí que la parte de la salud siente como una presión en el pecho, una presión en la cabeza, tiene tantas cosas. Son muchas las dificultades que estás asumiendo, las preocupaciones que estás asumiendo. Y eso te causa un descontrol hormonal, descontrol estomacal. Y por eso los dolores de barriga, dolores de colon, dolores del hígado, dolores de los riñones. ¿Quién está pasando por un problema de salud? Te vas a enterar de la pérdida de una persona muy especial. La muerte de una persona. ¡Wow! Ni debo decir esto. Basta, en la parte económica. A usted, una persona de mucha confianza, una persona que usted creía leal, que creía honesta, le hace una trampa, le miente, le roba, le quita. Por eso hay dos tipos de personas. La persona cambia por dos razones. Primero, porque lleva muchos golpes en la vida. La persona cambia porque lleva muchos golpes en la vida. Segundo, porque de los golpes, gracias a esos golpes, o por las vivencias, aprendió demasiado. Y aquí, usted tiene esa referencia en su mente. Cuidado con una trampa de negocio. En la parte, digamos, en la parte del trabajo, veo que vas a tener una mudanza, te viene un cambio de trabajo. En la parte del amor, te veo aquí como una consolidación de tipo laboral. En el amor, yo siento aquí que tú quieres tranquilidad, quieres calma, quieres armonía, quieres vivir cómodamente y que la relación te permita la tranquilidad que tú te mereces. Veo que tú necesitas como esa tranquilidad. Solteros, copas, fiestas, reunión, un compartir entre amigos, compartir en la familia, compartir con los seres que se aman, un compartir muy, pero muy especial. 49, cáncer, el color blanco. Así que, yo digo aquí que tú deberías encender una vela a tus ancestros. Pídele a tus ancestros, cáncer, para que te ayuden, para que te abran los caminos. Así que, es importante para ti. Vamos ahora con Scorpion. Scorpionos y Scorpionas. Tienes el 39, el color azul. Mira estas cartas. Excelente. Wow, excelente. Dice aquí, escúchame lo que te voy a decir, Scorpion. Escúchame lo que te voy a decir. 39, el color azul. 7 de oros, el arcano de la muerte. Hay una entidad, hay un espíritu de luz que siempre está contigo, que te hace ver las cosas, para que no cometas errores, para que no caigas en discusiones, contrariedades con otra gente. 7 de oros, se ve el desarrollo espiritual, fortaleza espiritual, hay un muerto, hay un espíritu, hay una entidad que te habla, que te dice cosas. De repente, estás en tu casa, sientes algo, es como una premonición, una precognición. Tiene que ver con dinero. Copas, oros. 8 de copas, 10 de oros, dice. Usted no puede pasar por cementerio, usted no puede pasar al frente de hospitales. O sea, es lógico que uno tiene que pasar por frente de un hospital, por un cementerio. Pero evita, si no es necesario, pasar. Porque dentro del hospital o dentro de los cementerios hay energías que de una forma u otra te causan como una retaliación, como una energía que empieza a chocar contigo. Pero te lo repito, hay una entidad, hay un muerto, hay un espíritu, una magia que te va a traer mucho bienestar de tipo económico, de tipo profesional. Hay una entidad, una magia, una fuerza de tipo espiritual que te va a traer mucho dinero. Hay una fuerza, una magia de tipo espiritual que te va a traer un regalo de vida. Hay una fuerza espiritual que te va a traer una bendición. En la parte de la salud, 5 de copas, el hasta de espadas, el arcano de la torre. Aquí todo un examen médico, tienes que hacerte un examen médico. Esto habla de preocupación, la salud, quebranto. Esto guarda la relación con la salud, un malestar de salud, una preocupación por la salud. Esto guarda relación, tiene que ver con la salud. Esto tiene que ver con chequeo médico, la subida, bajada de tensión. Esto usted tiene pensado hacerte una operación, un tratamiento médico. En la parte económica, espada y sota de oros. En la parte económica, una persona te va a pedir un dinero prestado. No se lo des, ni se lo menciones, ni le hables de dinero. Porque más temprano que tal, esa persona no te lo va a pagar. Aquí alguien le está pidiendo un dinero, le va a pedir un dinero prestado y usted se lo va a negar. Niégale ese dinero. Porque si no te pagó antes, no te pagó lo que te debía, menos ahora te va a pagar lo que te está pidiendo. Hay que ser sincero. En la parte del trabajo, hay una celebración. Hay un regalo, te viene un regalo, una gran noticia. Te viene un depósito, te viene un dinero. Te viene un pago, un pago que va a ser gratificante para ti. En la parte del trabajo, te van a llamar para que trabajes en una empresa, en un negocio, que te va a traer mucha alegría. En el amor, copas, basto, estabilidad, se ve relación, amor, se ve sentimientos. En las de basto, cinco de copas, siete de oros. Basto significa posición, posesiones. Copa significa sentimientos, emociones. Oro significa, digamos, vivencias, experiencias. Esto tiene que ver con un gran regalo de vida, un gran regalo del amor, un gran regalo que tú vas a tener a nivel económico, a nivel profesional, a nivel de vida. Veo aquí que vas a tener dinero, te veo bienestar económico, te veo una tranquilidad económica. Pero esto tiene que ver con el amor. Tu pareja es una parte fundamental en tu crecimiento económico, en tu crecimiento profesional. O sea, tu pareja es tu punta del iceberg dentro de tu relación. ¿Cómo es posible que tú le vas a ocultar, de repente, a tu pareja, algo relacionado con dinero y se lo cuentas a tus amigos o a tus amistades? Es una locura. ¿Dónde está la confianza de la relación? O sea, un amigo o una amiga puede ayudarte más que la persona con quien tú te casaste. O un amigo o una amiga puede ayudarte más que con la persona con quien tú te casaste. O sea, ¿para qué te casaste? Si no confías en esa persona, ¿para qué te casaste? Divórciate. Solteros, espadas, una discusión con una persona por un mal comentario, por un chisme que no te agradó, que no te agrada y que no tiene nada que ver contigo. Para ti, Scorpion 39, el color azul. Vamos ahora, señoras y señores, con Pisces. Con Pisces, Pisianos y Pisianas. 78, el color lila, 78, el color lila, 78, el color lila. Como ustedes ven, les recuerdo, puedes enviar tu signo zodiacal Géminis al 247, Libra al 247 desde tu celular en Venezuela, Acuario al 247 desde Venezuela, Cáncer al 247 Venezuela en Venezuela, La mensajería de texto, Scorpion al 247 desde Venezuela, Y por supuesto, Pisces al número 247 en Venezuela. Ahora, 78, el color lila. Tienes la suerte marcada en tus manos. Tienes el 7 de bastos y el 10 de bastos. Perdón, 7 de copas y el 10 de bastos. Esto habla la niña. Esto habla la niña, la doncella, el niño. Tenga mucho cuidado a quien usted pone en sus manos a su hijo, a su hija. En una guardería, en un colegio de niños, de atención de niños, O en su casa, ponga cámara de video. Porque hay algo que está pasando aquí que a usted no le conviene. Algo que pueda suceder, que usted se entere. Algo tenga que ver con una niña, con un niño. Mucho cuidado. Bastos, copas, una lágrima por una situación de un niño o de una niña. Aquí, te vas a dar cuenta que tu hijo empieza a vivir una experiencia que nunca, que te tomó por sorpresa. Dice, copas, la reina de espadas, lágrima, tristeza, por una decepción, por una rabia. Tres de copas, reina de espadas, una decepción, un desengaño. Descubres que una persona que tú le tenías confianza, Pisis, 78, lastimosamente juega contigo. Pisis, aquí te está diciendo que usted, alguien, alguien, alguien lo defrauda a usted. Alguien mele miente, alguien juega con usted. En la parte de la salud, reina de copas, bastos y la carta del lorco. Esta carta habla de promesas que se cumplen, va a haber una celebración, te van a invitar a una fiesta, a un compartir, va a haber una comelola. Si tú sabes que no puedes comer tanta carne, si sabes que eso te produce problemas en el ácido búrico, problemas con el colon, problemas con el estómago, porque tú comes tanta carne. Aquí te está diciendo que tiene que ser precavido con la comida que come en la calle. Y salga a la calle con protección, con su mascarilla, con sus guantes y sobre todo, que tenga usted la preparación esencial, la preparación esencial. O sea, cuídese, cuídese las manos. Por otro lado, vemos aquí la reina de copas, la reina de copas. Esto habla de la salud, un examen médico que va a ser importante para usted. En la parte económica, bastos, el rey de bastos, tú vas por mucho más, tú vas a ir por mucho más. O sea, porque tú dices, yo tengo esto, pero voy por más. Yo tengo esto, pero voy por más. Por cierto, estoy trabajando en una revista de predicciones. Estoy trabajando en una revista de predicciones que ustedes van a poder tener desde mi página web. Así que estoy trabajando en eso. Y en un ritual, en un PDF de puros rituales para que lo puedas descargar. Así que, bastos, el rey de bastos, significa aquí una preocupación por documentos legales. Dice aquí, económicamente, tú vas a pelear por algo que es tuyo. Tú vas a recuperar algo que es tuyo, el dinero. En la parte del trabajo, alguien te recomienda. Una persona te va a recomendar para que tengas el puesto de trabajo que tú te mereces. Pero tú no quieres deberle favores a nadie. Tú no quieres deberle favores a nadie. Y por eso, entonces, lo vas a pensar muy bien. Antes de tomar una decisión, para no deberle un favor a nadie. En el amor, en el amor, oros, tú te vas con tu pareja a un disfrute, a un restaurante, a compartir, a escuchar música, a comer sabroso, a comer sano, a degustar una comida. Haz de oros, siete de copas. Tú y tu pareja se mudan del lugar donde viven. Tú y tu pareja van a buscar un nuevo rumbo en su vida. Aquí habla la espiritualidad en tu vida. Y tú habla el desarrollo espiritual en tu vida. Aquí habla que hay algo de desorganización en tu mundo espiritual que te causa, te revoletea en tu vida amorosa. Algo te causa inestabilidad en tu vida amorosa. Y esto tiene que ver con la parte espiritual. ¿Qué deuda religiosa tienes tú? En la parte de los solteros, usted, basto y el colgado, la reina de espadas. Tú has sentido que a la persona que tú le has dado cariño, afecto y confianza no han sido leales contigo, no han sido honestas contigo. Espada, ¿qué documento con un abogado? ¿Qué papel con un abogado? ¿Qué trámite vas a tener con un abogado? ¿Qué situación de conflicto vas a tener tú con un abogado? Pisis, 78, 78 Pisis. Señoras y señores, soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica, bendigo el bien. Mi punto de contacto, más 1-786-961-5286. Repito, más 1-786-961-5286. Tú quieres una excelente consulta, una excelente asesoría. Soy Hermes Ramírez, tú conoces mi trayectoria, conoces mi trabajo, conoces mi experiencia y sobre todo mi dedicación. Pongo a tu disposición todas esas herramientas y todas esas cualidades para ayudarte a encontrar tu propósito de vida, tu código de destino, tu misión de vida, tu código genético, entender y comprender por qué tú estás en este plano terrenal. Te repito, pongo a tu disposición mi gran experiencia, pero sobre todo la pasión, la pasión con que coloco mis cartas, hago el análisis con la numerología y hago la comprensión y el entendimiento con mi parte espiritual, para darte la ayuda que tanto necesitas, el apoyo espiritual que tanto requieres y por sobre todas las cosas, el conocimiento que tú realmente apreciarás en este maravilloso momento. Soy Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica, mi canal de YouTube Hermes Ramírez H. Entra, suscríbete, toca la campana, comparte el video con todos y con cada uno de tus amigos. Bendigo el bien. Muchas gracias, señoras y señores. Hermes Ramírez, el iluminado de Latinoamérica.